Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Feliz domingo. Espero estén muy bien. Me presento para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en estos webinars. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional tanto de mercado Forex como mercado de futuros, mercado bursátil. En colaboración con TICMIL estamos dando esta serie de webinars que van desde todos los domingos 7.30 hasta los miércoles 7.30. Sin embargo, esta semana tendremos de domingos a jueves. ¿Listo? Ya después les cuento por qué. Por una cuestión de la próxima semana. Un saludo acá a David, un alumno mío. Saludos a Cassius y a Juan José. Por acá Milton. Para todos los que van llegando. Bien, recuerden que todos los domingos tenemos entonces el premercado semanal donde discutimos las diferentes oportunidades que se pueden presentar técnicamente para los activos en cuestión. ¿Vale? Entonces vamos a revisar esto. Vamos a ver qué activos tienen mejores oportunidades. Ya hemos hecho pues el domingo pasado hicimos un análisis partiendo desde el marco mensual. Hoy nos vamos a enfocar en los marcos semanal y diario para buscar oportunidades concretas en los marcos intradía como son H4 y H1. Un saludo a Leo, a Carlos y a Real. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el aviso legal y de riesgo como es costumbre. Operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Bien, dicho esto podemos empezar. Entonces vámonos a nuestra plataforma de MetaTrader 4 de Tickmill y vamos a revisar qué tenemos por acá porque yo tampoco he hecho mi premercado. Entonces esta sesión es muy buena para mí porque mientras lo hago lo comparto con ustedes y pues este es el premercado que yo utilizo para mi semana. Es decir, los activos que salgan de este premercado son los que yo estaría dispuesto a operar. ¿Vale? Saludos a todos. Por acá me pregunta Andrés. Entonces, no, también se transmite desde GoToWebinar. Yo, como esas sesiones quedan grabadas, la cámara la pongo en GoToWebinar. Entonces, pues si me quieren ver, pueden iniciar en GoToWebinar. Ahorita no tengo el enlace a la mano para pasárselos por acá, pero bueno, entran a GoToWebinar, Sebastián Hernández, 7.30. Ahí también pueden hacerme preguntas y demás. Bien, listo. Entonces empecemos con el marco semanal del euro dólar. Vamos a ponerle un poquito de suma a esto para que ustedes puedan ver bien. Bien, listo. Buenas noches a Enrique, que creo que la sesión pasada también estuvo con nosotros. Un gusto tenerte acá, Enrique. Listo. Como ustedes pueden ver en el marco semanal, pues el euro tiene una tendencia muy bajista y podría estar continuando a la baja. Ahora, recordemos que en este marco por la teoría fractal, pues nosotros, vamos a ver un momento acá. Permítanme, les pongo acá este dibujo. Ah, perdón. Acá. Bien, listo. Entonces tenemos un espacio de caída que posiblemente iría hasta esta zona de soporte. Ahora, si la rompe, si la llega a vulnerar, pues tendríamos mucha más caída. Bien, si ustedes recuerdan la semana pasada el euro en el marco diario, que ya lo vamos a ver, tuvo pues movimientos alcistas, movimientos bajistas, en fin. Digamos que no estaba muy claro por el tema de los fundamentales, por el tema de que hubo nóminas no agrícolas el viernes. Incluso yo escribí un artículo en TICMIL de qué esperar de estas nóminas y se dio mucho lo que anticipábamos. Y era la recuperación de los pares donde el dólar está como nominador o los pares no direccionales. Bien. Esa caída que le queda al euro, yo pensaría que se puede dar fácilmente en lo que queda del mes. Recordemos que semanas líquidas para operar cualquier tipo de activo POC, cualquier materia prima o índice bursátil incluso. Yo creo que nos quedaría esta semana y la próxima. Ya después de la próxima semana, después del 15 de diciembre, la liquidez empieza a caer bastante. ¿Vale? Pues ustedes saben que los bancos ya entran en vacaciones y cuando los grandes bancos están en vacaciones, pues la liquidez del mercado empieza a bajar el volumen de mercado. ¿Listo? Entonces, si el activo quiere realmente caer, pues nos va a mostrar señales en el marco diario. Recordemos que el marco diario finalmente, tanto para operadores intradía como para traders tipo swing, es el más relevante porque es el que nos dice con exactitud la fluidez que puede presentar el activo. Entonces, vamos a verlo. Por acá hay unas preguntas, vamos a revisarlas. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches Judith, qué bueno que estés acá conmigo. Listo, vámonos entonces al marco diario y revisamos esto. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros la semana pasada yo les decía que esta cola de techo, vengan acá les pongo la, esta cola de techo, pues era un indicador bajista. Bien, incluso planteábamos una operación si el activo rompía esta zona de soporte, que está exactamente en el 1.10.7.31. Yo les decía, si el activo rompe, el activo es corto. Después de la cola de techo apareció esta vela, ¿sí? Esta vela podríamos llamarla una vela de rango amplio alcista. Esto es normal, no significa que la cola de techo haya fallado. Finalmente, el activo recuperó un poco y posteriormente cayó. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esa caída, esa vela roja, se dio el viernes después de las, de la noticia de las nóminas no agrícolas, ¿bien? O sea, fue una caída por datos fundamentales, pero que impulsada al impulso técnico, y perdón por la redundancia, al impulso técnico que ha tenido en los diferentes temporalidades, me puede estar indicando que el euro tendría una posible caída hasta su siguiente nivel de soporte, pues que sería hasta esta zona, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta que esa sería la posible caída del euro. Recordemos que una vela de rango amplio, sin importar si fue por fundamental o si fue por datos técnicos, lo que haya sido, lo que me está mostrando después de una cola de techo, es que el activo probablemente vaya a continuar con su tendencia principal. Me preocuparía un poco si esto fuera al revés, es decir, si el euro hubiera hecho una vela de rango amplio al cista, y yo les estuviera diciendo, no, vámonos largos en el euro. ¿Por qué? Porque sencillamente no es la tendencia principal, ¿vale? Y todavía no tengo señales muy claras de cambio de tendencia, como para pensar que efectivamente esa tendencia va a empezar a ser al cista. Como eso no ocurre, pues entonces ya sabemos que tenemos un patrón ideal para hacer cortos en el euro, para mí en estos momentos mi hipótesis es bajista en el euro contra el dólar. Entonces, revisemos el activo en el marco de cuatro horas. Bien, tenemos entonces que después de este shakeout que mencionábamos en el último webinar, que eso fue el miércoles de la semana pasada, decíamos que este shakeout podía ser sumamente bajista, pero miren cómo aparece una cola de piso y el activo empieza a subir, ¿vale? Se dañó la hipótesis, pero lo que yo les comentaba, desde que nosotros no tengamos patrones técnicos, pues las hipótesis se pueden dañar, esto pasa todo el tiempo. Pero, como yo no estoy corto o largo en el activo, pues sencillamente falló la hipótesis, pero no estoy perdiendo mi dinero, ¿sí? Eso es lo importante de generar hipótesis con patrones técnicos. Bien, el activo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y después en la noticia, pues la sesión del viernes, el euro dólar empieza a caer. Y me parece que debajo de esta zona, cualquier patrón técnico en el marco de cuatro horas o una hora, o incluso en el marco de 15 minutos, podría ser muy, pero muy bajista. Entonces, en este momento, estamos viendo un patrón que a mí me gusta mucho, que ya lo hemos hablado, que es el famoso, la famosa corrección en precio, ¿vale? Corrección ordenada. Entonces, vamos a detallarla por acá. Sería esta zona que está presentando el activo. ¿Qué me permitiría posiblemente esta zona? Pues que el activo se desarrolle y empiece a caer, ¿vale? Esto es lo que queremos buscar en el euro dólar, al menos en la temporalidad de una hora. Miren que yo les decía que... Ah, espérenme, quito esto. Yo les decía que el activo estaba un poco sobrecomprado, ¿bien? Lo decíamos porque el alejamiento que tuvo la semana pasada en H1, pues era bastante. Miren, la media móvil de 200, la media móvil simple de 200, en comparación con el precio. Finalmente, lo que hizo el activo en ese impulso fundamental y ese impulso técnico, pues finalmente fue perder la sobrecompra y volverse a ubicar en una zona que le permite a uno decir, ok, puedo seguir negociando esto a la baja. No presentamos una situación de sobreventa que me pueda decir a mí, el activo no va a seguir cayendo. Por el contrario, podemos creer que el activo efectivamente puede seguir cayendo porque tiene mucha fluidez. Entonces, son... Bueno, digamos que estamos en plena sesión, en plena apertura asiática. Hasta ahora se están moviendo los mercados. No hemos revisado el tema de los fundamentales, que es muy importante. Ahora lo vamos a revisar. Pero en estos momentos tenemos un patrón técnico bajista que se podría plantear de la siguiente forma. O al menos este sería mi planteamiento. Vale, cogemos el Fibonacci, que como ya hemos visto en anteriores webinars, yo no tengo los retrocesos de Fibonacci, sino sencillamente un Fibonacci que me mide la relación riesgo-beneficio de la posible caída. Recuerden que al momento de yo plantear la operación, no tomo en cuenta las colas o las mechas de las velas, sino solamente el cuerpo. Entonces, al no tener esto en cuenta, yo podría plantear una operación más o menos así. Entonces, voy a darle un poquito de zoom para que ustedes vean. Este sería mi punto de entrada en el desarrollo, en el posible desarrollo de la corrección en precio que podría tener una etapa, o una secuela bajista debido a la tendencia en múltiples marcos de tipo. Bien, este sería mi stop loss. Recuerden que yo no entro en ninguna operación si no tengo un stop loss. Y esa sería una posible entrada técnica. Vale, vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. Me dicen que escucha muy bajo el volumen. Por acá Judith me dice, guau, está bello, no he hecho premercado. Está hermoso, Judith. ¿Podría subir el volumen, por favor? Vale, entonces ya lo subo porque si ya son dos personas las que me dicen. Pueden decir cómo me están escuchando porque es que muchas veces cuando están desde el celular se oye bien, pero los que están desde el celular no sé por qué no me escuchan bien. Entonces, porfa, si alguien me puede confirmar. Alguien que me confirme. Por acá bien, en GoToWebinar y en Facebook Live si por favor alguien me puede ayudar diciéndome cómo está escuchando para ver si le tengo que subir porque pues acá me aparece que estoy hablando bien. ¿Nadie? Bueno, voy a subirle entonces un poco el volumen. ¿Listo? Vamos a subirle acá un poco el volumen a ver si mejora. Listo. Ahí le subí un poco entonces me van avisando si me escuchan mejor. Bien. Gracias, Hans. Hans me dice que se escucha bien. Listo. Por acá Judith nos dice que hay que tener un poco de cuidado con la verticalidad lo cual es cierto. Hay que tener cuidado con la verticalidad después de un celo con un movimiento extendido en velas pueden venir posibles consolidaciones. Es decir, vale, acá me dicen que se escucha súper bien entonces por favor es que tengan un problema con el audio. revísenlo porque acá me dicen que todo es súper bien. Esa, claro, la, 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 el movimiento extendido en velas bajistas es ese lado podría afectar un poco el hecho de que la caída no se presente de manera tan abrupta. Pero como nosotros sabemos en un principio que la tendencia prima mucho más que lo demás. O sea, digamos que uno siempre tiene unos órdenes técnicos dentro del análisis técnico. y lo primero es la tendencia. La tendencia está sumamente bajista. Entonces, claro, esta, esta verticalidad en la caída que pues se debió a temas fundamentales del viernes ya lo hemos mencionado no minas no agrícolas podría afectar. Para que eso no afecte lo que deberíamos esperar es un patrón directamente en el marco de cuatro horas. Eso sería increíble y daría, aumentaría muchísimo la probabilidad. entonces lo que estaríamos esperando sería algo como esto. Que el activo, bueno, puede hacer dos cosas. Que se siga manteniendo lateral y haga una formación en B, bien, que sería perfecto o que empiece a subir en precio incluso miren que tiene mucho espacio hasta la siguiente resistencia y ahí mismo podría empezar a caer. ¿Listo? Esto sería entonces el llamado pullback en esta zona de resistencia el activo podría empezar a caer en precio. Ahora, no les puedo asegurar si el activo va a hacer eso en este mismo momento o si lo va a hacer en la sesión europea. Puede que incluso se desarrolle en el marco de una hora. Ahora, ¿esto por qué lo menciono? Porque yo sé que hay muchos traders que son un poco menos arriesgados que otros y eso es completamente normal. Cada quien tiene un nivel de aversión al riesgo diferente. Entonces, para los que digamos no sé, no le temen mucho, o sea, no tienen ese nivel de aversión al riesgo tan alto, pues pueden entrar incluso en esta zona. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, sencillamente es una hipótesis que se genera, pero a mí me parece que ese es un patrón técnico de negociación en el marco de una hora. Ahora, algo que nos puede ayudar un poco con esto es el marco de 15 minutos. Esto es composición fractal, se llama revisar los marcos menores con el fin de evitar entrar en operaciones de sobreventa. Aquí no hay sobreventa, se pueden dar cuenta, bueno, hay un poco, pero pues bueno, es normal en el marco de 15 minutos que se presenten este tipo de alejamientos con respecto a la media móvil de 200. Entonces, dicho esto, para los que digamos no tienen tanta aversión al riesgo, sencillamente pueden entrar en este patrón técnico de una hora y para los que no, esperar a que el activo consolido un poco más en H4, pierda la verticalidad y posteriormente, pues miren lo que podría estar haciendo el euro dólar. El espacio de caída es que es bastante, o sea, hasta esta zona tenemos mucho espacio de caída. Eso podría estar pasando entonces con el euro dólar. Hipótesis para esta semana, bajista, no hay contra hipótesis, recuerden que uno puede plantear siempre hipótesis y contra hipótesis siempre y cuando el mercado lo dé. Eso no es porque yo quiero. En este momento el mercado me está mostrando una dirección absolutamente bajista en mensual, semanal y diario, yo no puedo pensar que los patrones técnicos me van a dar una operación alcista y ya sabemos de antemano que si el mercado no es bajista después de mi análisis no necesariamente tiene que ser alcista. Bien, podría también entrar en una lateralidad. Para mí el nivel clave son 1,1070 y 1,1060 para ver si continúa a la baja. Vale, muy bien Rafael, en 15 minutos no tiene sobreventa, me pregunta Judith. y lo veo más alcista que bajista nos dice Giancarlo. Vale, Giancarlo, ¿qué pasa? En los marcos intradía uno puede malinterpretar la tendencia de los activos. Ese es un problema que pasa con cualquier activo financiero que se revise. Si yo lo tomo por lo que está haciendo en los marcos intradía probablemente sí podría decir el activo, bueno, en estos momentos no es alcista pero en algunos momentos de la semana pasada sí es alcista. Pero si hacemos, o sea, hay que tener en cuenta que los marcos que realmente me reflejan una tendencia y esto no me lo inventé yo, esto lo dicen traders profesionales son los marcos mensual y semanal. ¿Vale? Y la tendencia es absolutamente bajista. Entonces, si yo me guío por la tendencia del activo debería, como dice Charles Dow, seguir la tendencia. ¿Vale? ¿Listo? Por acá le preguntan a Giancarlo que por qué lo vea es alcista. Vale, si nos puedes comentar también por qué lo vea es alcista pero bueno. Finalmente la hipótesis para el euro en esta semana sigue siendo muy bearish. Me parece que ya hay un patrón técnico operativo, lo mismo. Los que no quieran asumir ese patrón esperen en H4 y pues tendrían una probabilidad con menor riesgo. Vámonos a la libra que sí está haciendo algo muy distinto. Miren que la libra ya vulneró la línea de tendencia. Aquí yo ya tengo pautas, yo ya tengo mucha información técnica que me dice ya puedo estar pensando en una operación al alza. Miren esto, la libra en esta zona vamos a subrayarla acá hizo la famosa formación en P después de la formación en P hizo un breakout de línea de tendencia que me puede estar indicando que el activo la libra es alcista. Sabíamos de antemano que era muy bajista pero ya presentó señales que me permiten a mí decir el activo va a ser alcista. Tiene un poco de fluidez no mucha pero le queda algo de espacio hasta su siguiente resistencia esta resistencia está bien fuerte miren que la trazamos pues de la unión de los siguientes picos uno por acá dos y bueno toda esta zona de acá que compone un gran pico que podría ser en cambio de papeles que el activo toque y se devuelva. ¿Vale? Ahora no creo que se vaya a devolver muy fuerte porque la tendencia sigue siendo muy alcista y recuerden que la tendencia es más importante que los niveles de soporte o que los niveles de resistencia. Como ya la tendencia está siendo alcista y lo que me preocupaba la semana pasada era mirar que esta vela esta vela que se dio la semana pasada cerrara alcista y no solo cerró alcista cerró de rango amplio y en ruptura o sea por encima de media móvil simple de 200 periodos es difícil que la libra vuelva a ser bajista ¿Vale? Al menos en lo que queda del año. Entonces haciendo esa revisión ya podemos decir listo hipótesis teníamos la semana pasada hipótesis contra hipótesis dependiendo de cómo cerrara esta semana ya no podemos plantear esa posibilidad porque la libra está siendo muy bullish y ya no podíamos decir que la libra es bajista porque no está pegando en ninguna resistencia y ya hay ruptura. Bien vimos cómo esta formación en pesa corrección en tiempo pues se desarrolló de una manera increíble podemos verla en esta zona rompió buscó su siguiente nivel de resistencia es decir esto le llamamos que se comió toda la fluidez si cogió su resistencia y subió hasta su siguiente zona de resistencia o sea literalmente se comió toda su zona de fluidez no importa el activo sigue siendo muy bullish entonces nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por lo que haya ocurrido aquí tenemos dos opciones vale les voy a decir la que más me gustaría a mí recuerden que no es lo que me guste a mí sino lo que haga el mercado pero para negociar el activo que me gustaría me gustaría mucho que hiciera varias velas una corrección en tiempo en esta zona precisamente en esa zona de resistencia que aquí hiciera varias velas tanto alcistas como bajistas no importa el color de las velas simplemente que haga una corrección en tiempo o sea digamos que una consolidación similar a la que hizo acá para yo posteriormente negociarla hasta su siguiente nivel de resistencia que sería pues de esta zona hasta acá vale esa sería mi prioridad para negociarla libre ahora puede que no haga esto si el activo sencillamente puede no hacerlo aunque es muy probable que lo haga y les digo porque después de una subida tan vertical como la que tuvo miren que en tres días se comió toda la fluidez estamos en el marco diario tres velas verdes son tres días pues el activo después de esta subida podría presentar etapas de lateralidad ahora la segunda opción perdón respondo acá a una pregunta me dice una formación en P perfecto David sería eso una formación en P sería lo mejor una corrección en tiempo ahora lo otro que podría hacer no lo veo tan viable aunque puede pasar sería un pivot vale una corrección en precio ¿cómo podría hacer esta corrección en precio? entonces sería algo así el activo podría caer un poco digamos que suba posteriormente vuelve y caiga y si toca esta zona tendríamos un patrón técnico de throwback es decir el activo en el pasado vemos que tomó estos niveles como resistencia miren como tocaba y retrocedía tocaba y retrocedía si el activo vuelve a caer aquí tendríamos una oportunidad de negociación alcista increíble y lo vimos en la libra yen en la operación que efectuamos la semana pasada ¿qué tendríamos? un primer pullback o throwback como lo quieran llamar y ese primer throwback sería la oportunidad perfecta para una negociación alcista ¿vale? o sea si el activo llega a retroceder en precio y toca ese nivel yo de antemano me busco una operación en el marco de 4 o 1 hora una figura técnica la que sea que opere o si opero con indicadores lo que sea que opere y busco un desarrollo alcista ¿sí? desde esta zona hasta esta zona bueno lo hice al revés perdón hasta esta zona ¿listo? esa sería la fluidez alcista de la libra ahora pasa algo a mí generalmente me gusta en el tema de la correlación de los activos que si el euro está bajista pues me gustaría mucho que la libra también estuviera bajista lastimosamente eso no está pasando pero bueno finalmente desde que ha ocurrido todo este tema del Brexit y demás la correlación entre libra y euro ha ido disminuyendo bastante entonces no tenemos que preocuparnos puede que el euro caiga y puede que la libra suba ¿vale? eso no es algo que nos tenga que preocupar bastante en el pasado si preocupaba mucho porque cuando la correlación era tan fuerte pues uno decía no, si el euro es bajista la libra debería de antemano también ser bajista vamos a revisar a ver acá que nos han dicho por acá Hans Libra Dólar estamos analizándola y en qué queda la corrección y en qué queda la corrección Libra Dólar nos pregunta la correlación exactamente vale Cristian entonces por eso te decía la correlación en este caso como se han dado cuenta el euro es bajista y aún así la libra viene en un constante incremento entonces no nos tenemos que preocupar va a subir está clarísimo lo dice Sebastián que sin esas líneas rosas son las líneas rosas son líneas de soporte y líneas de resistencia este por acá nos comenta bueno Rudy si el broker se come los stop loss en fundamental te digo algo eso lo hace cualquier broker no es culpa del broker es culpa del banco con el que negocia el broker en fundamental recuerda que la liquidez cae y hay algo que se llama desliz de precio el desliz de precio ocurre me ha ocurrido también mercado bursátil en futuro negociando futuro si pasa ahí pues nada nada que hacer o sea eso no es culpa del broker perdóname que te lo diga Rudy simple la semana pasada se mantuvo alcista toda la semana el precio en daily cerró por encima de la EMA 50 y EMA 20 las usó mucho en trade y el precio viene a presentar un doble bajo en el 61.8 aún puede que caiga un poco pero bajista no lo veo vale Giancarlo no utilizo las medias que tú utilizas ni la de 20 ni la de 50 solo me dio por la de 200 pero si te puedo decir con completa seguridad que la tendencia en marcos mensuales y semanales es bajista vamos a ver pues quien de los dos tiene la razón finalmente eso lo muestra el mercado vale y si Andrés tiene toda la razón Rudy eso pasa en todos los brokers y si tú crees que es solo cuestión de Tickmill eso puede pasar en cualquier broker incluso si te metes a mercado bursátil eso el desliz de precios no es culpa del broker y se los digo por eso es que uno le advierte operar en fundamentales cae la liquidez los bancos no entran en fundamentales los grandes inversionistas no entran y por ende pues puedo entrar entonces en pérdida si claro estoy en tres brokers este es el único broker que se comió mi stop loss vale eso puede pasar igual bueno no importa bien entonces hipótesis para la libra así está pero siempre y cuando teniendo en cuenta que haga alguna corrección puede ser en tiempo o puede ser en precio por acá me dijeron en diario H4 la libra está sobrecomprada correcto entonces por eso en estos momentos Villarraga muy bien no se podría negociar por eso digo que si en diario se lateraliza o hace una corrección pues se pierde la sobrecompra ¿por qué se pierde? porque ya sea que la media móvil se acerca o ya sea que el activo se acerca a su media móvil recuerden que la forma más rápida de perder una sobrecompra es cuando el activo se acerca a su media móvil de 200 ¿listo? en este momento a mí me parecería que no es la oportunidad perfecta para negociar la libra porque yo siempre espero que el activo pierda la sobrecompra si es a la alza o pierda la sobreventa si es a la baja ¿listo? vámonos ahora sí al dólar australiano vale Marco este activo digamos que ha estado complejo de analizar porque ha hecho ha estado muy volante ¿vale? entonces marco semanal marco semanal miren como está en una resistencia que sería esta zona de resistencia aquí podría tener un retroceso pero la vela con la que cerró es de rango amplio ¿listo? entonces como es de rango amplio me preocupa un poco el hecho de que pueda subir por acá nos dice Rafael que nada mejor que el price action estoy completamente de acuerdo contigo yo solamente analizo con price action precio de acción me parece que es el método más sencillo pero efectivo de analizar el mercado creo que los grandes operadores aquellos que operan con cuentas de 100 mil dólares para arriba no utilizan una metodología basada en indicadores ahora yo respeto cualquier estilo de trading sencillamente les digo lo que a mí personalmente me ha funcionado ¿vale? igual que Rafael a mí me ha funcionado el price action ¿listo? vale el librado dólar suele esperar el 23 de esta tratada este tipo de comentarios no están permitidos en la sala por favor sigamos en pie con el mercado ¿qué tipo de comentarios? vale perdón pero es que no puedo estar viendo todo bueno voy a ahora ahora revisó los comentarios porque se me está yendo el tiempo y tenemos muchos activos aún por analizar ¿listo? entonces ya me enfoco con ustedes en el marco semanal ¿listo? entonces tenemos esta gran resistencia que podría ser que se devuelva pero entonces en este caso ya me tengo que ir directamente al marco diario a ver qué es lo que está pasando porque la cosa no está tan sencilla aquí es donde se pueden plantear hipótesis y contra hipótesis la primera hipótesis pues tiene que ser bajista porque está respetando la línea de tendencia y el activo podría caer hasta la zona de sopor ¿vale? es lo principal pero si el activo llegase a vulnerar a hacer un breakout de esta línea de tendencia digamos que hiciera algo como esto pues yo ya tengo que irme a pensar que es alcista no sabemos qué vaya a pasar porque por el momento está haciendo una lateralidad una corrección en tiempo que no sabemos cuánto más pueda durar pero la primera hipótesis siempre tiene que ser alcista porque aquí en esta zona está tocando línea de tendencia finalizando su corrección alcista para volver a entrar en su etapa o en su tendencia principal que sería bajista ¿vale? hasta que yo no tengo una confirmación en el marco diario yo no puedo arriesgarme a dar una hipótesis alcista en este caso hasta el momento sigue siendo muy pero muy bearish ahora aquí es donde priman mucho los marcos intradía porque el tema de sobrecompra sobreventa de los alejamientos las verticalidades me pueden estar dando un indicio de lo que pueda pasar ¿listo? entonces tenemos una gran formación en P ¿sí? una corrección en tiempo que ya sabemos que es un patrón técnico alcista si ustedes no saben que es un patrón técnico alcista pues entonces pueden mirar que si no saben que es un patrón técnico alcista en la formación en P pueden ir a a los webinars que tengo en la página de YouTube de Tickme y ahí pueden ver lo que les estoy comentando bien esta formación en P miren que está haciendo algo muy similar a la libra en australiano la libra antes de hacer el breakout en el marco semanal hizo una formación en P entonces por eso me preocupa tanto la idea de que el activo pueda vulnerarlo y cambie de ser bajista a ser alcista pero necesitamos confirmación y esa confirmación pues para mí la mejor forma de confirmar esto sería entonces que el activo rompa haga un retroceso ordenado un pivot que eso lo vimos en el primer webinar que hicimos en conjunto con Facebook Live y posteriormente venga a visitar esta zona de resistencia y se coma la fluidez del marco diario si estamos en diario que perdón si en diario pero también H4 vale listo entonces hasta el momento la hipótesis bajista digamos que tendríamos que ver un patrón muy pero muy claro al menos en una hora y no lo estoy viendo necesitaría ver un patrón muy muy claro para buscar esta zona de fluidez pero eso lo podemos revisar en el webinar de mañana mientras tanto podemos enfocarnos en los siguientes activos vale entonces esto es bueno yo siempre diviso hago una revisión general de las divisas de los pares major si me parece que son muy importantes si nos queda tiempo miramos un poco pues las divisas como libra yen y demás los pares que no van contra el dólar pero pues siempre me gusta enfocarme en los pares major bien el neozelandés miren aquí aquí entra el tema digamos de la correlación que por ahí ahorita me estaban mencionando que si es importante claro que es importante miren que el australiano pareciera alcista pero aún no podemos tener una hipótesis alcista porque no ha hecho break out la libra si es alcista el euro parece bajista pero el neozelandés esto no es tan común que pase pero pues cuando pasa simplemente tenemos que acomodarnos a lo que nos está mostrando la gráfica finalmente los precios lo descuentan todo y lo que ocurra en el gráfico finalmente ya tiene en cuenta los aspectos fundamentales y los aspectos técnicos ¿listo? entonces bien cerró con vela de rango amplio en ruptura de resistencia esto ya me está dando un primer patrón técnico alcista y es que ya rompió la resistencia y tiene fluidez alcista ¿vale? entonces yo ya aquí tengo que pensar al menos que puede subir hasta la siguiente zona de resistencia ¿vale? entonces vámonos al marco diario regálenme un segundo por favor ya vuelvo con ustedes que pena con ustedes ya regresé vale entonces en el marco diario tenemos una subida en velas que se ve muy clara esto es un rally un movimiento extendido en velas que en cualquier momento puede hacer o generar ya sea lateralidades o correcciones en precio ¿listo? cualquiera de las dos cosas puede suceder igual que lo que esperamos en la libida ¿listo? esa subida si ustedes la miran directamente en un marco como el de cuatro horas o una hora genera movimientos de sobrecompra ¿vale? si lo comamos contra la media móvil de doscientos el alejamiento ya es bastante y la sobrecompra es muy notoria eso me impide plantear en ese momento una operación alcista ¿vale? al menos para las operaciones intradía y eso es algo que ustedes tienen que revisar muy constantemente porque ese alejamiento afecta al activo en los marcos que yo voy a negociar si yo soy un trader intradía y negocio en el marco de cuatro horas o soy un trader tipo swing porque este marco se adapta muy bien para mediano y corto plazo ese alejamiento ya me dice a mí no no puedo negociarlo al alza eso no significa por ningún motivo que yo tenga que negociarlo a la baja no ¿vale? lo que me está diciendo es espere un poco tenga paciencia la virtud de todo trader tener paciencia que se pierda esa sobrecompra y posteriormente revisamos una operación alcista ¿cómo se pierde la sobrecompra en los marcos intradía? hay dos maneras muy sencillas entonces la primera manera y más digamos más rápida que pasa mucho cuando hay fundamentales ¿qué pasó con esto? regámenme un segundo que se me perdió el mouse ay dios un segundito por favor que no sé qué le pasó a mi mouse ya vale la manera la manera más rápida es que el activo entonces haga algo como esto una corrección en precio un primer pivot miren que si hace ese pivot tendríamos el primer pivot en tendencia alcista y la el contra tendencia podría ser válido ¿listo? esa sería la opción más rápida ¿por qué? porque el activo empieza a caer en velas puede hacer un celado puede hacer varias velas bajistas y caer en precio hasta la zona del soporte del marco diario posteriormente ¿qué podría hacer? pues podríamos esperar que el activo después de tocar esta zona que sería el primer pullback o throwback empiece a subir nuevamente hasta la zona de resistencia ¿listo? eso sería lo ideal que hiciera para que pierda la sobrecompra de una manera rápida ¿listo? pero no podemos esperar que eso suceda al igual que lo que está pasando en la libra la correlación acá me está diciendo lo siguiente lo más probable es que el activo empiece a generar una etapa de lateralidad ¿bien? una lateralidad una formación en P y posteriormente empiece a subir hasta la resistencia en conjunto con la línea de tendencia ¿vale? miren que la correlación acá está complicada si nosotros somos operadores muy conservadores y tenemos en cuenta todos los aspectos técnicos y fundamentales que pueden tener los activos euro es bajista libra es alcista australiano está en una indecisión y neozelandés es alcista pero necesita correcciones esas correcciones que les estoy señalando en el marco diario no van a tomar uno o dos días pueden tomar una semana pueden tomar siete días pueden tomar ocho días van a demorarse eso significa que en los activos que yo espere corrección pues puedo omitirlos es decir el euro no necesita corrección ya saben que sigue siendo bajista y probablemente sea bajista entonces ya tengo un activo seleccionado para mi premercado en donde tengo operaciones concretas y claras en el activo sé que libra necesita corrección sé que australiano no está muy claro entonces pues tengo que revisarlo día a día hacer un premercado diario para mirar qué comportamiento está teniendo y con base en eso tomar una decisión el neozelandés necesita necesariamente una consolidación o una corrección en precio para negociarse entonces dependemos mucho de lo que estén haciendo los pares los siguientes tres pares de activos que serían el canadiense el yen y el franco suizo para tener una determinación general en cuanto a la correlación de las divisas y tomar la mejor decisión posible con el fin de que este premercado me sirva para encontrar oportunidades claras hasta el momento recordemos que solamente tenemos una hipótesis bajista en el euro dólar y que ya está claro ¿dónde encuentro el link para enviarlo al whatsapp? me pregunta Freddy si quieres Freddy en GoToWebinar está bueno el de GoToWebinar el de Facebook pues podrías compartirlo no sé si se los si los puedo compartir en este momento por acá Carlos me pregunta que si podemos usar hedging sí es una práctica que se puede utilizar por supuesto que si yo no la verdad solamente alguna vez cuando negocié futuros utilicé la técnica de las coberturas pero bueno soy más trader de especulación que de coberturas ¿listo? creo que se me cerró un momentico Facebook no sé si escucharon eso pero era lo de las coberturas ¿vale? porque no sé por qué se me cerró Facebook un momento pero sí podríamos usar hedging si esto es estrategia principal claro que sí bien miren que esto estaba súper bajista el canadiense la semana pasada lo veíamos y las velas eran bajistas 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 y yo les dije en la noticia todo puede cambiar no minas no agrícolas ¿qué hizo? que el activo se recuperara nuevamente en precio y que dejara una posible cola de piso en el marco semanal y que se vuelva nuevamente a su tendencia por eso es que uno no le tiene que creer a los activos cuando están cayendo de manera desorbitada y perseguir el precio eso no está bien lo mejor que se puede hacer es esperar a que los activos consoliden después de los eventos fundamentales y posteriormente sí hacer un análisis riguroso de lo que está pasando por eso yo les decía yo no me atrevo a vender este activo aunque haya hecho una ruptura en el marco diario yo siempre esperé a que se consolidara a que tomara su tiempo y después de la noticia yo pudiera analizar qué estaba ocurriendo con el activo ¿listo? entonces en el marco diario vámonos directamente bueno en el marco semanal pueden ver la línea de tendencia absolutamente clara esto aquí nadie me puede discutir es que la tendencia es bajista porque esto es claro que es alcista aquí una posible cola de piso digo posible porque no sé me queda un poco la duda por el tema de los fundamentales y demás me gusta siempre que las colas se hagan de forma técnica pero finalmente le queda espacio de subida revisemos que el espacio de subida es hasta la zona de a ver la señalamos sería esta zona ¿vale? esa resistencia sería la fluidez semanal tiene mucha fluidez con respecto a los otros activos el único que el único que vimos con mucha fluidez era el euro ¿vale? fluidez bajista en este caso en el marco semanal tenemos bastante fluidez ¿qué nos puede mostrar esto en el marco diario? entonces si nos pasamos al marco diario miren que tenemos una vela de rango amplio claro todos me irán a decir acá es una vela de rango amplio después de un fundamental esto es completamente normal ¿vale? es normal ¿qué tiempo esperamos después de una noticia importante para operar? muy buena pregunta Carlos yo generalmente espero 20 a 25 minutos eso es más o menos lo que dura la volatilidad pocas veces dura más que eso generalmente son 20 minutos lo que dura la volatilidad post noticia listo como tenemos una vela de rango amplio uno diría podría decir en el análisis fractal en la descomposición de múltiples marcos de tiempo que H4 y H1 los marcos intradía están sobrecomprados esta vez no lo están porque antes de estar sobrecomprados estuvieron en una sobreventa extrema con respecto a su medida móvil de 200 como no están sobrecomprados pero yo tengo pues una verticalidad agresiva en el marco de 4 horas y muy agresiva también en el marco de 1 hora debería esperar lo siguiente si es el marco de 1 hora el que voy a negociar yo esperaría que esta formación en P que se está dando perdón acá esta formación en P que se está dando acá en esta zona siga manteniéndose que se siga lateralizando el activo dure no sé eso puede durar 8 o 10 horas puede durar 2 días o sea eso sí ya no les puedo decir exactamente cuánto puede durar posteriormente si esa formación en P se rompe es decir yo le puedo trazar acá una línea de resistencia que no me quedó muy bien pero bueno más o menos en esta zona si eso se llega a romper pues yo ya tengo una tendencia nuevamente alcista es decir la continuación de su tendencia principal pero con un patrón técnico que me permite operarlo en marco sin tradición ahora si ustedes son operadores de marco diario esto no importa tanto porque finalmente las fluctuaciones del marco los marcos H4 y H1 no afectan tanto a los operadores tipo swing que realizan posiciones con el fin de esperar a que se desarrollen en semanas vale pero miren que la correlación ahora tomando en cuenta la correlación pues uno diría ok euro, libra, australiano y neozelandés deberían estar bajistas porque canadiense está alcista no está ocurriendo esto entonces debo ser muy selectivo a la hora de escoger un activo para operar el euro es bajista canadiense está siendo alcista ahí hay correlación pero si yo me voy largo en libra y canadiense está alcista ahí si la correlación me está diciendo está pasando algo raro ¿listo? por eso es que yo tengo que ser tan selectivo cuando está pasando digamos esta desalineación que tenemos en estos momentos ¿qué deberíamos esperar entonces? lo que les digo una lateralidad en H4 o H1 no importa en qué marco se dé finalmente solo necesitamos que se presente que siga corrigiendo en el tiempo en esos marcos de tiempo para buscar una operación alcista hipótesis para el canadiense es un largo parece a mí que el activo sigue siendo muy alcista se recuperó después de la noticia y pues esta semana que aún tenemos mucha liquidez de diciembre pues podría seguir siendo muy bullish bien vámonos al yen a ver qué pasó el yen por el contrario tuvo una ligera recuperación post noticia post nóminas no agrícolas pero finalmente en el marco diario ya está vulnerando una línea de tendencia y la tendencia aquí ya me está preocupando porque puede ser bajista miren esto o sea eso es el el efecto fundamental el efecto después de todas esas decisión de tipos de interés que tuvo el dólar canadiense el dólar australiano y las nóminas pues esto está pasando los activos no tienen la correlación adecuada estamos llegando pues a final de año y la liquidez cae eso también es parte importante esa ruptura de línea de tendencia que me estaría indicando pues un posible una posible entrada en contra tendencia ahora no sería tan en contra tendencia por el sencillo hecho de que la ruptura tiene fluidez y ya tenemos una señal que me dice el activo puede que no siga al alza bien esa sería la señal la posible ruptura ahora hasta donde tendría espacio a su siguiente nivel de soporte que sería esta zona no es mucho pero bueno eso en los marcos intra ustedes pueden ver que es bastante bueno no sé qué está pasando con facebook pero se está yendo y viniendo vale si los de facebook me están escuchando entrecortado me avisan porque estoy viendo acá que está yendo y viniendo vale en h4 tenemos un patrón técnico que es la vela envolvente que ya lo habíamos visto entonces vamos a subrayarlo tenemos esta vela envolvente los de facebook me avisan si se está cortando porque no sé qué le pasa a facebook pero va y vuelve entonces permítanme un segundo miramos a ver qué me dijeron los de facebook como sabemos si la lateralidad es soporte y no resistencia depende de la fundamental no resistencia si está en la zona de picos en la zona en la parte alta de los activos soporte en la parte baja listo esas son las condiciones no depende del fundamental y qué pena si se me está entrecortando un poco no sé pero se me cierra la plataforma de facebook entonces les pido disculpas por eso bien entonces tenemos un patrón técnico bajista el cual es vela envolvente el famoso shakeout lo habíamos discutido la clase pasada con el euro y podemos esperar entonces que el activo continúe en su tendencia en su bueno en su nueva tendencia porque recuerden que la tendencia es general cista después post ruptura de línea de tendencia podemos decir que el activo es bajista vale miremoslo en una hora le damos una revisión a una hora bien aquí es donde radica el problema ya empieza a aparecer sobreventa entonces lo mejor que podríamos hacer es si vamos a sobreventa para plantear una operación está sin problema perfecto muchas gracias es que se 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 me iba y pensé que era que se estaba allí por acá me pregunta Sophie ese ese tema de cuánto es o sea cuánto dura la presentación esta presentación dura una hora vale por acá respondieron 200 ah ya 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 vale no es que pensé que decías tema es un promedio móvil simple de 200 observaciones muchas gracias a Leo y Andrés listo entonces deberíamos esperar que se pierda un poco de la sobreventa si es que negociamos el marco de una hora pero si nosotros negociamos el marco de H4 podríamos negociarlo inmediatamente ahora cuál es el problema que si el activo decide corregir es decir decide irse al alza en el marco de H1 pues eso me va a afectar a la operación en corto si es que yo no la planteo con base en figuras técnicas listo en otra en otra en otra oportunidad hablamos bien de las figuras técnicas vale yo creo que puede ser mañana o el martes revisamos qué tipo de figuras técnicas aparte de las correcciones en precio y correcciones en tiempo tenemos podemos hablar de múltiples techos múltiples pisos bueno ya hemos hablado también de colas de techo colas de piso pero bueno podemos darle una revisión en general listo entonces hipótesis para el YEN dependiendo lo que hagan H1 o sea qué decisión tomaría yo dependiendo lo que hagan H1 si pierde la sobreventa podríamos plantear una operación en dirección a su nueva tendencia que ahora es bajista listo y aquí pues claro ya la correlación no me está ayudando en nada porque si el canadiense está alcista el dólar contra el YEN debería estar alcista pero pues acá recuerden que influye muchísimo la correlación que tiene este activo con su índice bursátil el Nikkei 225 el índice de la bolsa de todo probablemente el Nikkei esté sufriendo caídas y por ende el dólar se esté valorizando contra el YEN aquí es donde entra el tema de los fundamentales que afectan también a la a la tendencia de las monedas y por último en cuanto a los pares mayores el franco suizo que sería digamos como el que me estaría mostrando si lo que está pasando con el canadiense y el YEN a cual le creo pero el franco suizo está super lateral rompió una línea de tendencia en el marco diario acá podemos ver esa ruptura rompe está haciendo una vela pues bueno hizo 3 días como de lateralidad un poco de subida debido a la noticia si nos vamos a los marcos intradía vamos a ver que tenemos se alcanzó a sobrevender después de tener esa super super caída que fue una tendencia supremamente bajista que recobró en el marco de 4 horas que puede pasar después de un celado con un movimiento extendido en velas bajistas que el activo corrija en tiempo eso esperaría yo el franco suizo y aquí se alinearía un poco con la libra y con el australiano miren que parece como es curioso pero euro da oportunidad bajista libra necesita consolidación australiano está indeciso entre si romper o no romper neozelandés necesita consolidación canadiense necesita consolidación yen parece bajista pero necesita perder sobreventa y franco está en consolidación entonces de los 7 pares mayores que vimos si yo tuviera que escoger uno para negociar hoy domingo sería el euro dólar bajista ahora ya sabemos las hipótesis pero tenemos que esperar a que se cumplan esas hipótesis en las diferentes temporalidades para saber que puedo negociar aparte del euro dólar listo si se consolida pero bueno puede que la consolidación tarde toda la semana entonces aquí nos perdemos oportunidades pero bueno finalmente el euro si me está mostrando entonces alguien me había pedido por ahí que revisara el oro claro que si vamos a ver que pasó el oro no lo vi en toda la sesión del viernes no lo había revisado y bueno aquí entonces en el marco semanal que tenemos tenemos una corrección precio alcista y tenemos una tendencia muy pero muy bullish sabemos que yo hice una operación en contratendencia por una corrección que hizo el marco diario pero la dirección del activo es muy alcista y no podemos olvidarlo listo esto es muy 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 alcista tenemos una corrección entonces que se da de esta manera tenemos una etapa alcista posteriormente viene y hace la corrección ordenada inferior al 60% y podríamos pensar que esto desencadenaría en una subida hasta su siguiente nivel de resistencia vale ahora esto es el marco semanal eso lo haría digamos como si uno negociara a mediano o largo plazo como yo soy trader intradía tengo que ver cómo descompongo ese movimiento en el marco diario y posteriormente en los marcos de 4 y 1 hora entonces en el marco diario apareció esta vela el viernes después de la noticia pues algo normal una vela bajista pero la dirección del activo sigue siendo bullish ahora que tenemos que esperar miremos a ver que tenemos en el marco de 4 horas y les voy a decir algo muy importante el marco de 4 horas en relación con el marco semanal son muy relevantes porque si yo trazo una línea de tendencia por acá podría ser más o menos vamos a ver más o menos en esta zona ¿qué haría yo? la corrección en precio del semanal está digamos apenas no sabemos si ya se terminó de formar o si vaya a entrar en su etapa de desarrollo lo que yo esperaría para negociar el oro sería lo siguiente porque el oro ya en estos momentos yo no lo negocio a la baja yo simplemente lo negociaría a la baja entonces permítanme acá trazamos una lecha hasta acá que rompa tanto su resistencia como su línea de tendencia y después de esa ruptura ¿qué podríamos estar pensando? y esto es un tip muy importante para que no se les vaya a olvidar estaríamos negociando la posible corrección en precio del pivot del marco semanal o sea que tendríamos una gran operación alcista en el marco de cuatro horas porque estaría directamente vinculada al desarrollo y la fluidez del marco semanal y eso me garantizaría al menos unas tres o cuatro semanas de operaciones alcistas ¿vale? eso sería increíble ¿listo? sería de verdad que si se da eso si se da esa ruptura lo que les digo no sé si se va a dar esta semana porque ha sufrido caídas en activo porque no sabemos qué vaya a hacer pero si llega a romper tendría una volvería a su tendencia alcista y tendríamos un desarrollo que me permitiría ejecutar compras y compras y compras y compras durante las semanas obviamente teniendo en cuenta sobre compras y todos los patrones que hemos visto hasta el momento entonces hipótesis para el oro lo veo alcista pero la negociación queda condicionada a esa ruptura con el fin de que se alinee el marco semanal con el marco de cuatro horas le voy a dejar trazada esta línea de tendencia y voy a esperar que hace listo entonces como nos queda algo de tiempo voy a revisar los activos que me pidan y nos quedan siete minutos entonces en esos siete minutos me dicen por acá Andrés que la libra contra el canadiense claro que sí permíteme entonces no espera me la pongo acá para no dañar los otros activos esto que le pasó a quitar esto y ya ponemos la libra contra el canadiense entonces vale vamos a buscar la GBP GBP-CAT acá está entonces la ponemos en el marco diario de una vez no sé esto porque no me está dando allá plantilla para atender la plantilla y lo revisamos directamente en el marco diario vale entonces bueno marco diario bueno súper súper bullish muy muy bullish Andrés pero pues tiene un problema vale es normal que esté bullish por el hecho de que la libra dólar esté tan alcista listo miremos H4 lo que pasa es que la tendencia ya está muy madura lo que yo haría debido a que la tendencia está madura mi opinión para yo negociarlo porque finalmente una negociación alcista sería increíble sería la siguiente entonces esperar a que el activo haga lo que se denomina una fase de reseteo de pivots entonces que empieza a hacer algo como esto empieza a caer un poco haga máximos menores que son correcciones en precio bajistas entonces que haga algo como esto por ejemplo y después de que haga esto a ver sería más o menos algo así nuevamente empiece su tendencia alcista o sea que descanse un poco esa gran subida que ha tenido en el marco diario si eso lo podría hacer por ejemplo en 2, 3 días o esta semana y después en el primer patrón técnico me voy a comprar porque en estos momentos me parece que ya está demasiado extendido y en cualquier momento puede llegar a corregir ya hizo 1, 2, 3 pivots después de 3 pivots tenemos un movimiento extendido en pivots que puede hacer que el activo se estanque en la subida ¿vale? aunque la tendencia sin duda alguna bueno mira es un semanal no claro es que esto está súper súper bullish ahora bueno hay que tener en cuenta también que se está acercando a su próxima a ver acá hay una resistencia y por acá está la más la más relevante creo que sería esta ¿vale? bueno igual le queda mucha fluidez entonces también se podría o sea lo veo alcista preferiría después de tantas velas que haga una posible corrección y después si siga subiendo ¿vale? por acá Milton tú me pediste una pero no sé solamente no me aparece puedes volver a ponerla porfa porque es que se borró ¿vale? por acá Carlos y si baja me muero que bueno que hagas estos análisis en este horario me queda súper bien además coincide con mi propio análisis o punto de vista con muchísimo gusto Sandra es con todo el gusto Libra Yen claro que si ya lo revisamos que ese es la semana pasada nos dio una súper buena operación no sé si tú estuviste Andrés pero bueno dio una operación increíble aquí la hipótesis es muy similar a la Libra Dola necesitamos o una corrección en tiempo es decir una formación en P que el activo se lateralice ahora es lo más probable que pueda pasar porque está pegando en una resistencia ¿listo? entonces lo más probable es que el activo empiece a lateralizar en esta zona que no supere esa resistencia lo cual haría una formación en P algo como lo que dibujamos acá y cuando rompa esa resistencia vuelve a ser muy bullish para operaciones tanto intradía como operaciones tipo SWIFT ¿listo? lo veo muy alcista debido a que la Libra está alcista y pues por ende sus pares están bullish pero yo esperaría una posible corrección sería mi hipótesis pero lo veo muy alcista el oro también puede que haga un reset y luego siga la baja cualquier cosa puede pasar y listo vale entonces esa sería la revisión de activos a lo largo de la semana vamos a estar hablando de temas fundamentales que afectan directamente a las divisas como por ejemplo el yen el dólar canadiense y demás y en un espacio que nos quede pues vamos revisando las hipótesis como se van dando ya sabemos que tenemos una hipótesis bajista entonces tenemos que esperar si queda grabado en facebook muchas gracias andrés y también queda en la página en el en youtube entran a ticmil oficial y ahí también mi nombre es Sebastián Hernández ahí quedan los webinars grabados el sp500 vale claro que sí ya lo revisamos entonces milton que pena es que se me había borrado el comentario gracias vale en el sp500 pues yo tengo la hipótesis mi hipótesis para negociar este es mi activo favorito de antemano les digo pero mi hipótesis para negociar este activo de la mejor manera sería que haga una corrección ya les digo hasta qué zona ojalá hasta acá una corrección eso va a tardar semanas yo creo que este año yo personalmente ya no negocio más los índices ya hicieron lo que tenían que hacer que haga esa corrección si ese pivot esa corrección en precio toque esa zona de soporte que en el pasado fue resistencia lo impulse para que genere nuevamente un movimiento alcista hasta su zona de sus posibles máximos vale eso sería lo que yo esperaría para el Standard & Poor's y para el Dow Jones y para el Nasdaq los tres índices americanos también si negocias el Russell creo que esa sería mi hipótesis eso debido a que ya está extendido en velas en el semanal y necesita una corrección ya sea en precio ya sea en tiempo necesita un descanso para yo poderlo al menos negociar con probabilidades pero si me preguntas la dirección es absolutamente asista vale el orden de las divisas claro que sí mira acá atrás te la voy a dejar entonces yo tengo euro, libra, australiano neozelandés canadiense, yen franco, suizo después sigo con metales oro, plata antes tenía el cobre ya casi no lo analizo en energéticos únicamente tengo el petróleo en referencia WTI índices estándar a PURT Dow Jones Nasdaq que son los americanos en europeos el DAX CAC Eurostox el FUTSI que es el inglés el IBEX de español y acá tengo algunas monedas que no son pares mayores vale para que les quede en orden simplemente ponen números vale porque mucha gente no sabe hacer esto entonces ponen 1, 2 y así y les va quedando en orden la planta bien muchísimas gracias a todos los que estuvieron espero que haya sido muy provecho de su webinar nos vemos mañana nuevamente 7.30 pm hora Colombia un placer haber estado con ustedes y muchas gracias a todos que pasen feliz noche y y Gracias.